El jacal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba en el naranjo donde nos dejábamos a platicar el amor Por no ver que se fue malicitando y se fue alejando igual que mi corazón Y ya no te amas y no recuerdo me besía donde vos Tu familia, mi amor, ella está en los campos que me quitan cuando vuelves Y yo no sé qué contar, recuerden que no sé si vos liderazgo, lo más seguro es que ya no regreses ¡Oye! Saludando a Mario Oscar, después de toda la guerra ¡Eso! ¡Es la frente al rancho que nos prueba! ¡Ánimo Pedro! Treinta cartas llamándome y me acuerdo que decías no tengo aún su contestación Será por volar tan leído, porque no te causas ninguna preocupación Y ya no vendrán, y los recuerdos me parecían Y ya no vendrán, y los recuerdos me preguntan cuándo volvés Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses ¡Adiós! ¡Saludos, saludos! Muchísimas gracias